Y la parte del fondo está ahí esa, gozando de ese compromiso, familia Estrada Torre, la gente de Cieneguía Y eso, y eso, y eso Y arriba con las hermanas, arriba ¡Baila! 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 ¡Y goza! ¡Gosa! 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 Saludos para Erika, saludos, de los olímpicos de Huancayo, Erika Los amigos de Luna Huaná, la gente de Cañete Luna Huaná, Luna Huaná, Cañete Rico Los amigos de Hualachiri Vamos Erika Esto es, Esto es, Esto es Lumbia Para los amigos de la provincia los canta Arriba canta Para Percy, con mucho cariño Y para Erika Arriba Quería cumpleaños, Evalina Para Jessica y Laura ¿Cómo dicen? Arriba Loñazos Arriba Las chelas Cheleros Arriba, 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 arriba Para María, Angélica, quete los dedos Y otra vez Las chelas Arriba Cheleros Tomando Besando Bailando Para Cristina La familia Atauge Gozando ese bonito compromiso Disfrutando Jenny Tomando su cervecita Para los amigos de la provincia los canta Y otra vez Y otra vez Rigo Y otra vez Y otra vez Y eso, y eso, y eso Babila final, Babila Zorro La Babila Azucuri Y la mano se arriba, la mano se arriba Y eso, y eso, y eso Ya baila, ya baila, ya baila Y arriba, arriba Open si mujeres con la mano, arriba ¿Dónde está la mancha mazalera? ¿Dónde está la mancha mazalera? ¿Y una botecita? ¿Y otra botecita? ¿Y una botecita? ¡La mancha mazalera es un grito! Mis amigos de Canta, la gente de la Chayqui La Chayqui corazón Para la gente de London Y disfrutando a toda la gente de London Los amigos de Carabellos La gente del 22 A gozar Comina Ríos Gózalo Disfrútalo Ahí Sale el sol Por la mañana Vino en su ventana Mis penas de amor Sufrí Llorar Por un amor Que no comprende Dice Pena Tan solo pena Me ha dejado tu querer Pena Tan solo pena Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al mar Allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Y muy juntos Allá viviremos Arriba, 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 arriba Producción es Me pon ¡No! ¡No! ¡Durteno! ¡Gózalo! La familia Machuca Jackie y Elizabeth Sale el sol por la mañana Miro en su ventana mis penas de amor Sufrir, llorar Con un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día mejor calmarás allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Para Laura y para Jessica Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rostro Porque más suerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Solo una chavo Solo una Una casa Una casa Ilegal Ilegal Y a la otra vez Como una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rostro Porque más suerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté de buscar Otro amor Para olvidarla Desde que fuera La primera y única En mi vida Y yo ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Una cerveza Por amor No 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 Yo me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor Y arriba Y arriba Arriba los cervezas Arriba los chilenos ¿Qué, qué, qué, qué? Se fue, mami, se fue Rompe cadera, cadera Cintura, 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 cintura Ay, 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 así Rompe los cueros, cueros Oye, príncipe Pepón Disfrútalo ¿Dónde está la mancha más enebre? Sí Las manos Arriba Los brazos Arriba Las chelas Arriba Vamos a agarrar todo fuerte Esa es la cintura Pero es mi agarre De pena De pena Por esa mujer Ya aunque trate de olvidarla Pues amando y compando Mi noche se entera No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Amor, amor Sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Solo recordarla Fue mi gran amor Ahí ¡Aí! ¡Toma! ¡Ja, ja! Para la familia, está libre, el fuerte es hora Para Hillary, para Kuzi Vamos, Laura, Jessica Y González, bonito briso a todos Vamos, Jenny, solo para Jenny, disfrutando de la pieza Para ti, este es otro golazo, disfrútalo Para Jorge Olivares y los amigos de la Junta Directiva Los amigos Mercado, Vaya y Chillo Para todos los socios de hoy Mi amigo Jorge Olivares Gonzalo Incrútalo Y felicidad para todas las mamitas con mucho cariño Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado otro mejor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado otro mejor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado Pues lo siento mucho, mi amor Pensaste que toda la vida iba a llorar por ti Eso jamás Porque las mujeres ya no lloramos por un hombre Decías quererme con tu alta pasión Igual te quería, eras pensión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor y comprensión Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre a Dios ya te olvide Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre a Dios ya te olvide Oye Julio Si te veo por ahí Ya ni ese nombre me acuerdo Porque estar soltera es mucho mejor Si o no chicas Y que viva la soltería Y donde están todas las mamitas solteras Que día a día salimos adelante Decías quererme con tu alta pasión Igual te quería, eras pensión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor y comprensión Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre a Dios ya te olvide Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre a Dios ya te olvide ¡Dios, salón! ¡Incrútalo! Salud para la gente de Lunaguaná, Cañete Mis amigos de Lunaguaná Saludamos también Toda la gente de Lunaguaná Ahí está la gente del sur Mis amigos de Cañete